Hola chicas y chicos, y todavía estamos en casa, así que tengo un entrenamiento que solo vas a necesitar tu cuerpo. Ejercicio número uno. Jump squat, flexiona el pecho, jump squat. Y está muerta. Bien. Ejercicio número dos. Vamos a seguir trabajando abdominales y cuadrices. Quédate por dos segundos, arriba. Piernas estiradas. Sacando pecho. Ejercicio número 3 Sentadilla, lateral Y nos vamos al frente Más rápido Ejercicio número 4 Volvemos a los abdominales Y un poquito de glúteo Agarra aire Y expulsa aire Estómago vacío Muy importante la respiración Cuando la pierna está arriba Aprieta los glúteos 15 repeticiones De cada lado Y ya Y por último vamos a hacer este ejercicio No vas a contar Simplemente vas a seguir Hasta que no puedas hacer Ni una más Excelente cardio Bueno yo no sé Ustedes pero yo estoy sumamente cansada Espero que les haya gustado este ejercicio Por favor déjame tus comentarios Si quieres más este tipo de videos Para leerlos Y para ver Qué más contenido Creo para ustedes Bye ¿Quieres seguir entrenando conmigo? No hay problema Tengo un programa de ejercicio Para la casa de 60 días En la aplicación FIPLAN Pero eso Es solo para aquellos Que desean ser saludables Más felices Y vivir una vida Más larga Si por casualidad Quieres uno de esos Entonces Entrenemos juntos Tú Y yo Vamos a tragar Volvemos a las Doctuminales Y ya vale Basta No more No more